en el episodio 44 del podcast hablé sobre cómo recuperar archivos borrados bueno pues en este episodio del podcast te voy a contar justo todo lo contrario cómo hacer para evitar que alguien pueda recuperar esos archivos borrados o por lo menos cómo ponérselo muy difícil y por qué vas a querer en un momento determinado ponerle difícil a alguien recuperar esos archivos borrados bueno todo depende de la información que guardes en tu disco duro al final todo es susceptible de ser recuperado o por lo menos fácilmente recuperable la cuestión es que pues por ejemplo es normal que tú tengas en tu disco duro pues una copia de tu dni o de tu pasaporte o cuentas del banco claro evidentemente el día que quieres vender tu ordenador porque quieres comprar uno nuevo o simplemente está tan deteriorado que lo vas a reciclar al final en ese disco duro que has estado utilizando durante tanto tiempo pues tienes toda esa información toda esa información que como te digo es información sensible y que en un momento determinado pues alguien algún amante de lo ajeno puede hacer por recuperarlo y reestablecer pues aunque creas que lo has borrado toda esa información que tenías en tu disco duro sin embargo como te digo existen maneras para poner las cosas bastante más difíciles para poner las cosas tan sumamente difíciles como que sea muy complicado o casi imposible recuperar la información que tenías desde luego lo que sí que te puedo asegurar es que si vas a intentar recuperar un archivo borrado es muy probable que no lo logres por las circunstancias que sean pero si en un momento determinado alguien quiere recuperar ese mismo archivo para su propio interés te aseguro que lo va a recuperar así que pongamos las cosas lo más complicadas posibles para intentar que nadie se apropie de lo que no es suyo soy lorenzo y esto es atareo.es este es el episodio número 177 un podcast sobre linux ubuntu android y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un vps o una raspberry hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la encontrarás aquí bueno como te decía en la introducción el objetivo del podcast de hoy es contarte un poco las posibilidades que tienes para hacer un borrado seguro para asegurarte que o por lo menos para poner las cosas suficientemente complicadas que alguien que quiere acceder a tus archivos borrados pues lo tiene muy complicado así que vamos al turrón voy a contarte pues algunas de las opciones que tienes y alguna otra también para facilitarte lo primero decirte que durante estos días lo que estoy haciendo estoy trabajando duramente en actualizar todos los complementos para nautilus bueno realmente para nautilus para nemo y para caja estos tres son los gestores de archivos de los principales escritorios que derivan de gtk me refiero a ubuntu en sí mismo a linux min a cinnamon y por supuesto a caja para mate de esta manera pues como verás a lo largo del episodio de hoy te voy a contar alguna herramienta que vas a poder tener para facilitarte esto del borrado seguro lo cierto es que también tienes que pensar que esto del borrado seguro no es para todo quiero decir al final el borrado seguro lo que vas a gastar son recursos de tu equipo recursos que en un momento determinado pues te pueden hacer falta o no te hacen falta pero lo que no tiene sentido es borrar las fotografías de tu infancia con borrado seguro porque no es necesario bueno a ver es necesario si al final va a ser tu madre las que los va a recuperar para enseñárselo a todas tus amistades pero salvo esa excepción es desagradable o ese desafortunado caso en general no vas a querer hacer eso lo que sí que tienes que hacer es borrar aquello que realmente pues es sensible como te he dicho en la introducción un poco pues pues la documentación tu documentación personal pues los todo aquello relativo a bancos o relativo a documentación que como te digo es sensible el principal problema con el que te puedes encontrar es que la mayoría de las herramientas que vas a o que te voy a contar son herramientas que están disponibles para el terminal pero no están disponibles para una interfaz gráfica salvo la que te voy a contar al final que es una adaptación de una de estas herramientas del terminal para que la puedas utilizar directamente desde el explorador de archivos ya sea nautilus nemo caja por eso te he dicho anteriormente que estoy actualizando todos los complementos de nautilus nemo caja y entre ellos pues uno de los que ha venido a actualizarse es el que te contaré más adelante bueno como te decía existen diferentes técnicas y diferentes herramientas que te van a permitir pues realizar el borrado seguro al final porque es esto del borrado seguro porque no es tan seguro un borrado normal porque no es tan seguro a hacer un rm menos rf de un directorio bueno al final simplemente hacer un borrado de un directorio es decir indicar que ese archivo ya no está pero realmente no ha sido borrado simplemente de la lista de archivos ha desaparecido esto es como si fuera que me ha gustado la analogía que he leído recientemente que decía que es como en una biblioteca que tú tienes un libro pero por lo que sea ese libro quieres que desaparezca del catálogo simplemente lo que haces es borrar o eliminar el del índice de libros que tienes en en tu biblioteca eliminar esa tarjeta la tarjeta correspondiente a ese libro pero el libro sigue estando en la estantería pues aquí sucede lo mismo el archivo sigue estando en tu ordenador lo único que has hecho ha sido borrar del índice el ese archivo con lo cual tú si vas a buscar el archivo no lo vas a encontrar pero él sigue estando allí entonces las diferentes técnicas que utilizan para hacer esto del borrado seguro lo que hacen normalmente es sobre escribir un archivo así por ejemplo la primera herramienta que te voy a contar es shred te dejaré las notas en las notas del podcast te dejaré las distintas opciones que tienes o sea todo esto a lo que voy a hablar para que sea fácilmente accesible para ti para que no te esté contando aquí todos estos comandos del terminal que al final es un verdadero suplicio bueno al final que es lo que hace shred pues esta herramienta lo que hace es sobre escribir un archivo ya está tan sencillo como eso al final utilizan diferentes técnicas pues por ejemplo la primera esta que te digo es sobre escribir el archivo y tienes algunas opciones como puede ser el número de veces que sobre escribir porque aunque haya sobre escrito una vez todavía es posible recuperar en recuperar la información que había abajo así que bueno de cualquier manera siempre tienes a tu disposición el manual de shred man es red para que veas las posibilidades que tienes igualmente también podrías utilizar tldr sobre el que ya he hablado en alguna ocasión para obtener esta información otra de las herramientas es wipe wipe es un comando también para el terminal que lo que hace es borrar la memoria magnética es otra otra opción que tienes y luego la tercera la tercera opción que es básicamente la que te venía a hablar yo en este episodio del podcast porque sobre ella versa precisamente el complemento para nautilus nemo caja que he actualizado recientemente es secure delete secure delete no es exactamente una herramienta sino que es un conjunto de herramientas que están pensadas todas ellas para el borrado en concreto yo lo que he utilizado es srm que está dentro del conjunto de herramientas de secure delete y que lo que básicamente te permite es realizar un borrado este borrado lo puedes hacer o bien con información aleatoria o bien también puedes utilizar la opción menos z para realizar el borrado cuál es el problema de esta herramienta bueno básicamente el problema de esta herramienta es que tienes que acceder al terminal recientemente algunos que habéis llegado al canal de bueno al grupo de atareado de telegram pues una de los problemas que han contado es que primero que el entorno de o el sistema operativo es distinto de windows y segundo que no quieren enfrentarse al terminal esto es una de las peleas que yo tengo conmigo mismo en muchas ocasiones al final del terminal es una herramienta más es como pues como quien utiliza libre office como quien utiliza cualquier otra herramienta es una herramienta que tiene mucho potencial pero es una herramienta con lo cual no tienes por qué utilizarla no es necesario que la utilices para trabajar con linux no necesitas utilizar el terminal es una opción una opción que está ahí pero qué pasa pues herramientas como puede ser la que te estoy contando en el episodio de hoy la de security delete srm pues no tienes una interfaz gráfica para trabajar con ella o al menos no conozco yo ahora mismo o no tengo yo referencias de una herramienta como esta cierto es que no es una herramienta que vayas a utilizar habitualmente como ya te he contado en la introducción del podcast no se trata de que estés continuamente haciendo borrados seguros de archivos no se trata de eso se trata de que borres exactamente con un borrado normal pues las cosas habituales y con un borrado seguro las cosas que tengan o que sean digamos preocupantes que tengan información sensible al final eso es lo importante no es que sea preocupante que alguien lo tenga pero que sí que tienen información sensible como puede ser como puede ser por ejemplo un listado de usuario y contraseña no es la mejor manera de tenerla pero podrías tenerla en texto plano evidentemente si lo borras pues alguien lo puede recuperar bueno como te decía estoy actualizando todas estas herramientas y una de las herramientas que he actualizado es nautilus crash nautilus crash lo que al final que hace es añadirte una nueva opción en el menú de nautilus de nemo o de caja en el menú de gestos de archivos donde puedes realizar el borrado seguro entonces lo que tienes que hacer es seleccionar tantos archivos como quieras borrar y desde el menú contextual desde el botón derecho del ratón lo que accedes a esa opción del menú contextual de borrado seguro y lo que te va a parecer va a ser un cuadro de diálogo muy sencillo bueno realmente más que un cuadro de diálogo es una barra de progreso donde vas a ver cómo se va borrando poco a poco todos los archivos que hayas seleccionado indicarte que cualquiera de las herramientas que te he comentado pues tienen un problema y es que son lentas por eso te decía que tienes que tener en cuenta esto a la hora de realizar borrados no borres de forma masiva todo porque va a tardar una barbaridad el borrado seguro al fin y al cabo como te he dicho lo que hace es sobre escribir una y otra vez la información que quieres que desaparezca con lo cual pues va a tardar si coges un archivo pues de algunos megas pues esto se va a convertir en algo tedioso qué ventajas utiliza el utilizar este complemento que te dejo en las notas del podcast este complemento para nautilus memo caja bueno pues la ventaja que tienes es que te permite realizar un borrado en paralelo es decir puedes hacer varios borrados de forma simultánea tantos como y los tengas a tu disposición con lo cual pues el borrado va a ser un poco mayor o sea el borrado va a ser un poco mayor no el borrado va a ser un poco más rápido no va a ser mayor porque vas a borrar exactamente lo que hay pero lo tienes ahí es una opción que tienes y la ventaja es que lo tienes incorporado directamente en el gestor de archivos no tienes que buscar nada más el inconveniente pues que lo tienes en el gestor de archivos y alguien despistado puede llegar a hacer uso de esto de una manera pues no adecuada es una opción a mí me gusta mucho por lo que te digo porque lo tienes siempre ahí al alcance de la mano no lo vas a utilizar siempre pero lo tienes ahí dispuesto con lo cual ahí está así que nada básicamente esto es lo que te quería contar como ves este episodio hoy es un episodio más corto es un episodio que va directamente a esto del borrado seguro y es lo que te quería contar no te quería contar mucho más y por supuesto te dejo en las notas del podcast cómo puedes instalar este complemento para 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 nautilus para nemo para caja es decir para ubuntu linux min o ubuntu mate o ubuntu con cinnamon o en fin para los escritorios de nome de cinnamon y de mate y poco más pruébalo cuéntame qué te ha parecido cuéntame si has borrado el borrado es seguro si lo has conseguido recuperar puedes utilizar lo que te conté en el episodio 44 sobre el tema de recuperar archivos para ver si los consigues recuperar y si los consigues recuperar pues habrá que buscar otra alternativa para esto del borrado seguro nada poco más que decirte espero que te haya gustado este episodio del podcast y si puedes como te digo siempre te agradecería una valoración ya sea en ebooks o en apple podcast recuerda que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales donde encontrarás fantásticos podcast puedes suscribirte a esa red en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con linux mejor que mejor y si puedes borra de manera segura un saludo y nos escuchamos el próximo jueves ¡Gracias!